¡Suscríbete al canal! ¡Fragancia divina! ¡Es de la Paz Bolivia! ¡No quiero volver de donde vine! Porque nada bueno trae Ni quiero pensar en el pasado Porque todo fue un engaño No quiero volver de donde vine Porque nada bueno trae Ni quiero pensar en el pasado Porque todo fue un engaño Ya se fue, ya se fue El trago amarico ya se fue Hoy se nace nuevo día Junto a mi Jesús Ya se fue, ya se fue El trago amarico ya se fue Hoy se nace nuevo día Junto a mi Señor ¡Aleluya! No quiero volver de donde vine Porque nada bueno trae Ni quiero pensar en el pasado Porque todo fue un engaño No quiero volver de donde vine No quiero volver de donde vine Porque nada bueno trae Ni quiero pensar en el pasado Porque todo fue un engaño Ya se fue, ya se fue El trago amarico ya se fue Hoy se nace nuevo día Junto a mi Jesús Ya se fue, ya se fue El trago amarico ya se fue Hoy se nace nuevo día Junto a mi Señor Y esto dice Ya se fue, ya se fue El trago amarico ya se fue Hoy se nace nuevo día Junto a mi Jesús Junto a mi Jesús Ya se fue, ya se fue El trago amarico ya se fue Hoy se nace nuevo día Junto a mi Señor ¡Y se va! ¡Fragancia! ¡Fragancia! ¡Y viva! ¡Fragancia! 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 Gracias por ver el video.